Haz mis sueños realidad, lo que quiero en Navidad, eres tú. Ya está aquí la Navidad, los ermigüenses entramos de lleno en las tradiciones de esta fecha, en las reuniones familiares, en los propósitos para el año nuevo. Quiero aprovechar este medio para felicitarles la fiesta y hacerles llegar mi deseo de que disfruten de estos días en familia y rodeados de sus seres queridos. Llegamos al final de un año complicado, convulso económicamente, y ahora es el tiempo de pedir deseos, y siendo consciente de la coyuntura actual, no puedo hacer otra cosa que desear que 2016 llegue cargado de prosperidad, de esperanza, de trabajo y de buenas noticias para todos. Desde nuestro ayuntamiento seguiremos trabajando para potenciar ámbitos como el empleo, la vivienda, la economía, las políticas sociales. En definitiva, para mejorar la calidad de vida del municipio y de todos los ciudadanos. Para todos, vuestro alcalde os envía un saludo muy afectuoso, siente como propia vuestras ilusiones, y os desea una feliz Navidad y un año nuevo lleno de logros y de confianza. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!